¿Qué es la convivencia humana? Estamos convencidos que la convivencia humana es lo que nos hace felices. Entonces la razón de ser de este fraccionamiento es motivar y fomentar esa convivencia. Bajo varios aspectos. Que un joven, un niño que nace o se desarrolla en este lugar tenga un concepto del orden, del equilibrio, de la limpieza y de la seguridad muy distinto al que tenemos en el resto de nuestras ciudades. Después de la dimensión del fraccionamiento pasamos a una dimensión todavía más importante, que es a la casa. Que es ni más ni menos el lugar en donde se va a desarrollar la familia. Y esto nos llena de compromiso a todo el equipo de La Valenciana para hacer que ese entorno no sea otra cosa más que un lugar donde fomentemos la unidad, la convivencia, el estudio, el gozo de la familia. Nosotros de veras entendemos a la familia como el pilar de la sociedad y entonces ese es nuestro compromiso. Ese entorno que le vamos a dar que tiene que tener, pues mira, lo primero es que dure física y estéticamente en el tiempo. Ese es uno de los principales retos que tenemos hoy en La Valenciana. Estamos buscando espacios donde la familia pueda expresarse en toda su creatividad, en esta nueva normalidad que tenemos pospandemia. Entonces la cocina es un lugar importantísimo, los lugares de trabajo, la convivencia, la continuidad entre el interior y el exterior son súper importantes para nosotros. Con una mezcla de materiales naturales para que regresemos y usándolos como herramienta para esta temporalidad, creemos que hemos logrado un par de casas excepcionales para vivir dentro de La Valenciana. En la parte de la imagen es una arquitectura claramente inspirada en este México colonial en el cual Guanajuato es una pieza clave para esta reinterpretación de su arquitectura. Y al nacer de nuestras raíces y al ser algo que es parte de nuestra identidad como guanajuatenses, pues creemos que es otra herramienta que abona a la durabilidad de esta arquitectura. En el interior estamos usando espacios que fluyen mucho más entre ellos. Creemos que de aquellas casas de antes en donde la sala y el comedor no se podía entrar y eran lugares independientes y cerrados, ahora queremos casas que fluyan mucho más entre ellas, que se use toda la casa. Entonces sí hemos cambiado mucho en la relación en cómo el usuario y los dueños de la casa se relacionan con ella. Queremos casas que los espacios ventilen mejor, que los espacios estén naturalmente iluminados. Y después de ese back to basics en enfocarnos en la naturaleza, después ya podemos usar tecnología. Pero estamos muy entusiasmados de tener unas casas que nacen de este espíritu de regresar a los elementos naturales fundamentales, como la iluminación y la ventilación natural. Una de las virtudes de los terrenos en la Valenciana son los grandes frentes que nos dan. Y esto significa que todo el frente no solo son los coches. Digo, tiene tres cocheras buenísimas, pero además tiene un gran, una gran frente en donde podemos tener áreas verdes, la entrada principal y eso verdaderamente hace una casa que tenga mucho más exposición al jardín trasero y a la calle. Entonces la relación entre el exterior y el interior se vuelve importantísima y hay que celebrar esta oportunidad que nos da la Valenciana de tener este tipo de frentes. Un elemento indispensable para nosotros es la practicidad de la casa. Y entonces es una casa muy pensada en las amas de casa, en donde tienen todo muy cerca, muy a la mano, espacios de guardado por todos lados, muy fácil de limpiar, los colores claros hacen que, por ejemplo, la tierra y esto que nos afecta en León se note mucho menos. Es una casa verdaderamente pensando en el uso rudo de los niños y de los jóvenes. Es una casa que está pensada y diseñada para usarse y para que el mantenimiento sea lo menor posible. Hay una característica que creemos muy especial de ambas casas que es la flexibilidad. Tienes varios espacios que puedes darle usos distintos según cada usuario. Puede ser un despacho, puede ser un cuarto de tele, puede ser un taller, puede ser un espacio que se abra para la creatividad como un cuarto de pintura o un taller de escultura. Los espacios, por ejemplo, exteriores en las terrazas están pensados para poder convertirlos en espacios útiles el 100% del tiempo. Entonces, creemos que es una casa totalmente terminada, pero que va a necesitar que cada uno de ustedes le ponga su toque y la tropicalice a lo que ustedes realmente necesitan y la van a usar para celebrar todas esas actividades que cada uno de ustedes tiene.